1, 2, 3, grandos, acción Ok, ya viste con este video ¿Te llamó la atención o solamente te apareció como sugerencia? Ahora sí, vamos a entrar en materia El guión, como puedes ver Redactado acá todo lo que voy a hacer de mi exposición en este tema Para que ustedes lo vean en este video como tal En el guión voy a redactar todo detalladamente Desde el título, un título bastante atractivo Como voy a hacer el intro, si es un intro yo presentándome Saludos, soy Napa Visual Soy FeeMaker, estoy aquí en Venezuela Y voy a hablar sobre tal tema Algo que sea referente al video que ustedes estén haciendo O el contenido que ustedes generen Hacen un intro de varios videos Varios cortes en dior y lo colocan como presentación, como intro Ok, aparte de eso, tema ¿Qué tema de conversación? Un tema que ya yo maneje O un tema que yo estudié previamente Para exponerlo acá en este video Y la idea es que ustedes compartan y tengan ese dinamismo con las personas Un tema de conversación que sea bastante atractivo, llamativo O si quieren contar de su vida Pero antes de eso, ensayen varias veces Para cuando comiencen a grabar Le den al red a grabar a la cámara Ya tengan más fluidez Suscríbete a mi canal si te gustó Soy Napa Visual, soy FeeMaker Me puedes seguir también en Instagram Estoy haciendo unos talleres acá en Venezuela presencial Si estás interesado en saber sobre producción Sobre videos, sobre iluminación, fotografía Todo lo que tenga que ver De lo que yo sé Estoy haciendo los talleres Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!